El conductor Fernando del Solar dio mucho de qué hablar en internet este día tras una revelación llevada a cabo en torno a su separación de Ingrid Coronado. ¿Qué pasó con Fernando del Solar? En una entrevista para el programa Ventaneando, Fernando del Solar afirmó que como parte de sus derechos se encontraba la cláusula en la que podía pedir el apoyo económico de su expareja tras el cáncer que lo aniquilaba lentamente. Fernando del Solar subrayó que la petición la hizo cuando estaba enfermo, pero la retiró al recuperarse y hallar la estabilidad laboral que necesitaba. Esto fue lo que dijo el artista al respecto, yo me encontraba prácticamente inconsciente, los abogados lo pidieron como parte de las cosas que como ley corresponden. Una vez que ya fui consciente les dije que se esperaran, nunca me ha pasado un peso, o sea, jamás lo pediría. Fernando del Solar explicó que siempre se hizo cargo de sus hijos y eso no cambiará a pesar de que Ingrid Coronado no tenga empleo por el momento. El conductor Fernando del Solar relató que su vínculo con Ingrid Coronado se encuentra mejor que nunca, consolidando así una agradable amistad y apoyando a sus hijos en lo que se puede. Fernando del Solar puntualizó que la relación con Ingrid Coronado es de cordialidad por lo que agradece a Dios que los conflictos se calmaron, por lo que lo único que queda es disfrutar de su familia. Fotografía, Instagram con información de Infobae, Multimedios y quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!